¡Buenos días! Mirad qué pedazo de luz. Entro aquí en mi salón por las mañanitas, ¿eh? Son las 10 y media de la mañana. Mirad mi cara, que la tengo todavía señalada con la sábana. Y es que, bueno, ya he desayunado y todo, pero Dani se fue a las 7 y cuarto, o así, hoy también, a trabajar. Normalmente es raro que en la misma semana tenga dos días guardia, pero se ve que había cambiado esta semana alguna guardia o lo que sea, que hoy también estoy solita. Pero ya es viernes, hoy es el día de Andalucía, es 28 de febrero, pero bueno, es fiesta para los que están allí. Por buen andaluza que yo sea, aquí se trabaja. Así que, nada, trabajo, entro a trabajar a las 3, que ya, por cierto, es viernes, pero me da lo mismo este fin de semana porque mañana, sábado, tengo que ir. Así que, este, esta semana va a ser, o sea, este fin de semana va a ser corto, corto, corto. Y, bueno, ya he desayunado, no sé si os lo he dicho, creo que sí. Ayer me llegó, que es que la tengo aquí, la Disfrutabox, no es colaboración, yo no colaboro con ellos, pero sí que tengo un descuento, descuento de amigas se llama, que voy a dejar el enlace en la caja de información. Por si os interesa, pues os sale a la mitad de precio la primera cajita. No la había abierto porque me llegó ayer al mediodía y me fui a trabajar sin abrirla, pero cuando llegué por la noche y ya cené y todo, la veía ahí todo el rato en la mesa y digo, bueno, la voy a abrir y como viene un folleto de lo que trae, digo, voy a mirar por lo menos lo que trae porque las ganas me podían. Así que he visto varias cosas que me gustan bastante, os voy a poner por aquí y a ver cómo me la ingenio para poder enseñárosla, porque creo que os puede gustar. Y nada, hoy el día va a ser tranquilo, voy a estar aquí en casa, quiero ponerme a editar un poquito y poco más. Hoy voy a recoger las cuatro cosas del día, comer, que tengo medio apañado la comida, tengo que hervir una poca de pasta, que voy a comer una poca de pasta de lentejas, que la tengo que hervir, pero tengo ahí verdurita y eso, así que mi comida para hoy la tengo apañada, porque es que cuando una come sola, lo rápido que se apaña, ¿eh? Yo me apaño con cualquier cosa. Y nada, y ya luego pues llego a las once y pico de la noche y mañana madrugón. Porque hoy te acuestas a las dos y media por ahí y mañana a las seis y en planta, porque tengo que ir por la mañana. No es trabajo, es un curso que tenemos que renovar, pero lo hacemos en mi empresa. Así que nada, os voy a enseñar lo que trae este mes. Bueno, la cajita es esta que ya os la he enseñado algunos meses. No la enseño todos los meses, pero sí que cuando, pues como hoy a lo mejor estoy un ratito y la tengo recién llegada y eso, pues no la enseño. Bueno, esto es lo que os digo, que veis que está completamente cerrada, que la voy a abrir con todos vosotros, pero viene aquí un folletito con todo lo que va a venir. Que por ejemplo, mirad, he visto que vienen estos cepillos, que me han gustado, pero ahora te vendrá uno de ellos. Ojalá me venga este. Esto es como el karma, yo quiero este y seguramente me venga el de arriba. Pero bueno, ahora lo veremos, a ver cuál viene. Y bueno, no enseño más, que si no, no la veo. Bueno, pues la he puesto aquí en el sofá, he puesto un mantel para que no se manche y a ver cómo la enseño. Bueno, vamos a sacar la primera bolsita. Vienen, normalmente vienen por grupos de productos en bolsitas. Y es genial porque viene cada cosa en su bolsita y presentado con una pegatina de la marca. Y además viene todo protegido con el papel este. Vamos, viene genial. A ver esta por aquí, ¿qué trae? Lo primero. Bueno, pues creo que he cogido una interesante, ¿eh? Creo que he cogido la interesante. El cepillo. Lo primerito. Mirad, pues tiene buena pinta, ¿eh? Y a ver qué modelo ha venido, ¿dónde lo veo? ¡Sí! Ha venido el que yo quería. Pues esta vez he tenido suerte. El otro modelo que me gustaba menos, el morado. Pero he tenido yo alguna vez un cepillo de esto. Y pone que es antitirones. Pone desenreda con suavidad y es menos pasada. Tiene buena pinta, ¿eh? Viene en su cajita. Y además que es grandecito. Ya lo probaré. Me va a venir genial. Pues eso, por ahí luego viene... De Big viene un mechero. Esto es para las velas y demás. Que yo tengo además uno ya de Big que vino una vez. Pero esto no es flexible. Y esto es verdad que es muy bien para cuando quiere llegar al fondo de la velita. Pues entra perfectamente así. Está muy bien. Y más cosas por aquí. Ah, por aquí. Es que he dado con la que vienen cosas de limpieza y de belleza. Ahora, viene este shampoo de la marca 3M. Que este shampoo es el de liso queratina. Es un tamaño pequeñito de viaje. Me gusta mucho porque yo este... Además este, precisamente este, el que tengo ahora mismo en mi cuarto de baño. Pero en el tamaño grande. Y la verdad que me va muy bien. Huele muy bien. Deja el olor en el pelo. Así que me gusta. Para llevar de viaje está muy muy bien. Y la siguiente cosita es esto que pone. Que es un ambientador hipoalergénico. Apto para tejido con esencias naturales. Ah, pues mirad. Esto es un ambientador como el que yo normalmente compro de Mercadona. Pone para aromatizar ambientes. Pulveriza hacia el centro de la habitación. Y para perfumar tejidos pulveriza unos 20 centímetros sobre los tejidos. O sea, sirve para ambiental y para tejidos. Ahora después lo oleré a ver qué tal huele. Porque aquí no pone... Que sea ningún aroma. Ya veremos a qué huele. Pero bueno, bien. Bueno, pues mirad. Hemos abierto la más interesante. Ya lo que queda todo comida. Uy, está pesa, ¿eh? Está pesa. A ver, viene. De la marca Puleva Eco. Una leche entera. La verdad es que no sabía que había sacado Puleva esta gama Eco. Leche de vacas con alimentación ecológica. Muy bien. Yo no suelo tomar leche entera. Ya la gastaremos para cualquier otra cosa. Esto de Nor potaje de lentejas. Mi plato completo. Pues mirad. Esto es un plato de lentejas. De la marca Nor. Normalmente la marca Nor, cuando trae cremitas de verduras y eso, están bastante bien. Están bastante ricas y eso. Y esto, pues la verdad que no sabía que tenía la marca Nor. Ah, bueno, es que pone aquí nuevo, claro. No tenía que tener la marca Nor plato. Seguramente esté bueno. Para un día que como hoy, por ejemplo, pues como sola y no tengo nada preparado. O llevo del trabajo y también estoy sola o lo que sea. Pues me vienen bien. Este tipo de cosas. Vienen de la marca Aribu. Una bolsita de gominolas. Y por aquí viene, que esto ya lo había visto yo. Es, bueno, que lo había visto que lo vi ayer. Es una botellita de... ¿Cuánto trae esto? Es que encima es plateada la pegatina. Y se ve fatal. 100 mililitros. Trae. Esta es la marca. Original. Bueno, pues por lo visto es un agua con sabor a vino. Bebida refrescante y ligera a base de agua mineral natural. Procedente de manantiales. Procedente de manantiales y fermentación de uva godello. Pues eso, por lo visto, era un agua con sabor a vino. Porque aquí en el folletito, que os voy a enseñar... Mirad. Mirad. ¿Veis? El agua con sabor a vino. Además, aquí os vienen los precios de los que están valorados cada cosita. Veis, un euro el... El champú. 6,75 el cepillo. 2,30 el ambientador. Y esto, pues la verdad que me llama mucho la atención. Ya cuando lo pruebe os contaré. Bueno, seguimos. Que ya queda una. La última. Es que con una mano... No tengo el trípode y con una mano me cuesta la misma vida. Pero bueno. Ya vamos a terminar. Por aquí viene... Esto que es... La Amstel Oro 00 tostada. Que yo de Amstel no la he probado. Pero sí que he probado la de... La tostada 00 de Maun. Y está buenísima. Y esta seguramente, pues esté también muy buena. Viene una. Y... Dos. Dos iguales. Ay, y viene por aquí. Que esto también lo vi ayer. Viene de la marca Fortaleza. Mira, trae un euro de descuento en el interior. Caso las de aluminio. Y viene un café. Que esta me parece a mí que es compatible con la máquina Nespresso. Creo. No sé dónde lo pondrá. Pero creo que sí que estas son de la Nespresso. Así que... Estas no las puedo yo, por ejemplo, utilizar. Porque yo no tengo esta máquina de cápsula. Así que la daré a alguien que... De mi alrededor o a alguien de mi familia que la tenga. Para que pueda gastarlo. Porque vienen dos... O sea, dos intensidad. Dos intensidad. Pero vienen... Diez... Para diez cafés. Diez cápsulas. ¿Veis? Y pone ahí compatible con las cafeteras Nespresso. Yo por la forma de la cápsula ya lo sabía. Así que... Nada. Pues mira qué cantidad de cosas. Han venido. Las tengo todas por aquí esparcidas. Esto de no. Esto. El cepillito que me ha encantado. Así que... Bueno. Pues está bastante bien. Creo que su precio... Bueno. Me voy a dar la vuelta ya a esto. Creo que su precio real de todo esto es... O sea. Real. Ahí te viene una estimación de lo que te has ahorrado... Ajá. Verás tú. De lo que te has ahorrado... Comprándola. Disfrutabas con todas las cositas que trae y eso. Pero creo que su precio de la caja. Sin el descuento de amigas es alrededor de los 20 euros. 19.90 o así. Pero con mi descuento os sale a la mitad de precio. A 9.90... 9.90 a 9.99 la primera cajita. Que bueno que para probar está bastante bien. Porque todos estos productos por 10 euros está muy bien. Así que... Nada. Vamos a seguir con la mañana. Un día más. Estamos a viernes. Bueno ya es sábado. Son 2 menos 20 de la mañana. En 4 horas y cuarto me suena el despertador. Voy a dormir. Toc, toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Gracias.